Mis queridos amigos, como siempre un gran placer. Hoy les tengo preparadas las predicciones para el año 2019. Nos vamos entonces con el primer signo, que es Aries, signo de fuego. Vamos a ver sus energías para el próximo año. Respecto a la parte laboral, hay una persona, un conocido, que te va a proponer negocio. Ese negocio va a fluir de manera positiva, pero para que se llegue a concretar, va a ser más hacia marzo de, por supuesto, el 2019. Marca la carta que tienes que concentrarte más en tus labores, puedes estar un poco disperso. También habla que te haría muy bien conectarte con algo espiritual. Respecto a la relación sentimental, dice que debes de ser más realista. A veces eres muy soñador y es importante que pises tierra, porque eso puede causar conflicto con la pareja. Habla para aquellos que buscan una nueva relación. La energía es favorable, esa persona no la conoces, te la van a presentar. También para Aries se presenta muy bien todo lo que es referente a viajes. Respecto a la salud, vas a tener que cuidar tu espalda y también estar pendiente de la almohada que estás usando. Bueno, ahora les voy a aconsejar el cuarzo, la piedra, que deberían de usar las personas del signo de Aries durante el año 2019. Así que son ágata de fuego, jaspe rojo y rodocrocita. Repito, ágata de fuego, jaspe rojo y rodocrocita. Seguimos entonces, nos vamos entonces con nuestros amigos del signo de Tauro. Vamos a ver las energías para ustedes, año 2019, a ver cómo están las vibras. Por el lado de Tauro, dice la carta que te van a llamar, te van a ofrecer algo laboral. Es muy importante que no te disperses, que aproveches los contactos, porque si te quedas dormido, vas a perder esa oportunidad. También marca que te tienes que concentrar, que puedes perder el tiempo con personas que no te brindan, al fin de cuentas, nada positivo. Respecto a la relación sentimental, habla que puedes tener ciertas dudas respecto a tus sentimientos. Es importante que sean realistas, es importante que no evadan las cosas sentimentales. Los solteros tienen que cerrar ciclo para poder avanzar. Dice que su estabilidad es más hacia junio, julio. Pero, respecto a la salud, tienes que estar pendiente de tu sistema inmunológico. Sería conveniente que tomaras algún tipo de vitaminas. Los cuarsos, las piedras protectoras para el año 2019, para el signo Tauro, son ágata, muscosa, cuarzo, rosado y esmeralda. Esto lo estuve con el péndulo, penduleando a ver cuáles eran los cuarzos para cada signo. Por eso las tengo aquí anotadas para no olvidar ninguna. Seguimos entonces con los amigos de Géminis, sus oportunidades, su prosperidad para el año 2019. Vamos a ver qué nos dice la carta. Marca la carta, Géminis, que tienes que asumir más las riendas de tu vida para poder conseguir el éxito que tanto deseas. También es importante para los geminianos que no se enfoquen en los recuerdos, en lo que sucedió. Es importante que vivan el presente y sobre todo tener pensamientos positivos. Habla también que es muy posible que realices algún proyecto por tu cuenta. Asesórate muy bien respecto a las cosas legales. Por el lado sentimental, la comunicación va a fluir. Veo cambios positivos para ustedes. Van a estar enfocados, van a estar claros respecto a lo que desean. Los solteros, por ahí viene un cambio sentimental muy, muy positivo. Lo importante es que te preguntes si tú estás buscando una relación estable. Respecto a la salud, la energía va a estar bien. No veo graves inconvenientes por el lado de la salud. Lo que sí dice que es importante que mantengan una rutina con algún deporte. Respecto a las piedras protectoras para geminis, tenemos agua marina, aventurina y turmalina sandía. Agua marina, aventurina y turmalina sandía para geminis.